que descubras la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible de entender que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te den el poder de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor no olvides que habrá seres cuyo amor y comprensión siempre estarán contigo aun cuando te sientas solo que descubras suficiente bondad en otros para creer en un mundo de paz que una palabra generosa un abrazo y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida y que puedas dar estos regalos tanto como recibirlos recuerda el sol aun en medio de la tormenta enseña amor a aquellos que odian y deja que ese amor te fortalezca recuerda que aquellos seres cuyas vidas has tocado y aquellos otros que han dejado huella en ti siempre ocuparan un lugar especial en tu corazón no importa si el encuentro fue corto y no lo que tu esperabas o deseabas no te preocupes demasiado por lo material valoriza mas la bondad y generosidad que habita en tu corazón que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza y el amor que te rodea recuerda que como seres humanos tenemos muchas cosas en común pero en el fondo todos somos diferentes aprecia y respeta las diferencias lo que sientes que careces en el presente puede ser tu fortaleza en el futuro que veas un futuro lleno de posibilidades que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades que siempre te sientas amado o amada autor reconocido voz flor de lis argentina 16 de julio del 2018 san viz argentina